Personas que están interesadas en ser desarrolladores O para aquellos que ya conocen algo y quieren saber qué tecnologías serán las más populares de este año Este video es una especie de resumen de todos los temas que se estarán hablando bastante seguido este año Vamos a hablar acerca de las tecnologías más básicas como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript Pero luego vamos a pasar a conceptos un poco más interesantes Como las APIs de HTML5, los frameworks de JavaScript, los frameworks de servidor, los lenguajes de programación, la base de datos, los servicios de la nube y demás Hay una enorme cantidad de conceptos cuando hablamos de la web Así que en este video voy a tratar de mencionarles una especie de resumen de lo que se estará viendo este año Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar con lo más básico Pero antes de mencionarte todas las tecnologías voy a mencionarte de manera rápida algunos asuntos que he tenido al momento de elaborar este video Primero, este video es un enfoque general a todas las tecnologías Aquí no voy a poder profundizar en ninguno de estos temas, tan solo te voy a comentar de qué se tratan Si luego te interesa uno de estos temas que te comento, pues puedes empezar a investigarlo En la internet hay una enorme cantidad de recursos y videos Luego también voy a abarcar desde lo más básico hasta lo más avanzado Es decir, voy a hablarte primero de conceptos como HTML, CSS y JavaScript para las personas que están iniciando Y luego vamos a pasar a conceptos intermedios como podrían ser las APIs de HTML5, frameworks de JavaScript y demás Y luego conceptos un poco más avanzados Como los lenguajes de programación, base de datos, frameworks y otras cosas Con esto vamos a avanzar de poco a poco hasta llegar a los conceptos más populares de este año Y luego también voy a dar un enfoque que no es una regla Es decir, lo que yo te comento aquí no tienes que seguirlo al pie de la letra Te voy a hablar de una enorme cantidad de tecnologías o frameworks y bibliotecas y lenguajes No tienes que aprenderlos todos, tan solo tienes que aprender el que más te interese O el que más te pueda servir para conseguir un trabajo o para llevar un proyecto Y hay otras opciones Por ejemplo, Adobe o Microsoft también tienen sus propios enfoques de cómo ser un desarrollador web Por ejemplo, Microsoft y Adobe tienen sus propias herramientas y tal Pero lo que ya te he mencionado aquí es el enfoque más común, es el enfoque abierto Cualquier persona puede empezar a aprender estas herramientas Y en su mayoría, las herramientas que te voy a mencionar son open source Así que ahí tienes, digamos, la herramienta disponible, puedes utilizarla como tú gustes Y hablando de aprender o hablando de utilizar estas herramientas, puedes empezar a aprenderlas gratuitamente Muchas de las herramientas, como te menciono, son abiertas, son open source Pero también son gratuitas, es decir, que no necesitas empezar a pagar o algo por el estilo Tan solo necesitas aprenderlas y empezar a utilizarlas, así de sencillo Ahora, para aprender puedes empezar a investigar por videos en YouTube Puedes utilizar blogs o puedes utilizar sitios web o libros Hay una enorme cantidad de recursos, hoy en día hay muchos recursos Hay plataformas de educación, cursos online y demás Personalmente yo lo he aprendido gratuitamente, así que no veo tampoco por qué no podrías hacerlo Adicional a esto, esto te va a tomar bastante tiempo Lo que yo te voy a mencionar aquí, tan solo te voy a dar una introducción Pero cada tema en sí mismo tiene sus trucos o tiene sus asuntos, por así decirlo Es decir que cada tema en sí necesita sus propias horas de estudios Así que no esperes que terminando este video, que ya sé que es largo Vas a terminar siendo un experto de desarrollador web Porque el desarrollo web es un área bastante grande, entonces requiere su tiempo de aprendizaje Requiere sus propias horas de estudio y demás Por ahora al menos tan solo te voy a dar un resumen Así que vamos a empezar Cada vez que nosotros queremos aprender algo nuevo, cada vez que queremos adquirir una nueva habilidad Debemos empezar por las bases, los fundamentos Y no hay nada más fundamental en la web que los lenguajes estándares Los lenguajes estándares, como yo les llamo, son los lenguajes que te permiten crear los contenidos de la web Te permiten crear una página web, así de sencillo Si quieres crear una página web, necesitas aprender estos lenguajes ¿Y cuáles son? Son HTML, CSS y JavaScript Esos tres lenguajes de hecho son sumamente sencillos y puedes empezarlos a aprender gratuitamente En internet hay una enorme cantidad de tutoriales, videos y demás Pero para entender de qué va, te voy a dar una introducción HTML es una manera de poder escribir un documento Cada vez que nosotros navegamos a un sitio web como por ejemplo youtube.com, facebook.com, instagram.com O tu sitio web de noticias favoritos, o tu blog de noticias favoritos, o cualquier página en internet No importa qué tan grande sea o qué tan pequeña, todas utilizan las mismas reglas Y estas reglas, las cuales estoy hablando, son las reglas de HTML, CSS y JavaScript Es decir, que para crear una página web nosotros utilizamos HTML Para pintar esa página web nosotros utilizamos CSS Y para hacer que la página se comporte como nosotros queremos, con animaciones O capturar lo que el usuario está haciendo dentro de nuestra página Utilizamos JavaScript Esta es una manera súper resumida de poder comentártelo Pero para dejarlo más claro, si quieres ser un desarrollador web O quieres empezar en el desarrollo web Empieza estudiando HTML y CSS Y luego puedes empezar a estudiar JavaScript Pero te recomiendo que empieces a investigar bastante de HTML y CSS para poder empezar Ahora, la ventaja es que es bastante sencillo de empezar a aprenderlos Es la primera tecnología para aprender y también es una tecnología sumamente sencilla Son tan solo reglas que tienes que memorizar Y de nuevo, no es tan complicado porque son reglas bastante pequeñas Y sobre todo son reglas bastante simples Y de hecho, al ser tan sencillas esas reglas Es la razón por la que la web es tan fácil encontrar distintos tipos de información Porque cualquiera puede utilizar estas reglas para publicar contenido Quieres crear un blog de cocina, un blog de, no lo sé, noticias Un blog de emprendimiento, un blog de cualquier cosa Puedes utilizar estas reglas para crear tu propio blog O quieres crear una aplicación Puedes utilizar lo mismo para crear una aplicación Es decir, que al igual que YouTube, Facebook y demás Utilizan HTML, CSS para trabajar Pues también los sitios pequeños empiezan a utilizar estos conceptos Así que el aprenderlos es súper útil y sobre todo necesario Ahora, como son estándares La ventaja es que una vez creas tu sitio web Este va a funcionar en una enorme cantidad de dispositivos Cualquier dispositivo que tenga un navegador va a poder ejecutar tu sitio web Es decir, si creas un sitio web Este se va a ver en un dispositivo Android, iOS O un computador, en un tablet En cualquier dispositivo que tenga un navegador Y es la ventaja de los estándares Que todas las empresas y todos los creadores Pueden basarse en las mismas reglas Entonces no importa que tan grande sea una compañía Con su aplicación Tú puedes llegar a crear una aplicación Casi igual del mismo tamaño O con mejor funcionalidad Esto es lo que da cabida a las empresas Modernas de hoy en día Las Startup, por ejemplo Pero es tan solo una idea Es decir, en resumen Quieres empezar a hacer un desarrollador web Pues empieza aprendiendo HTML y CSS Ahora, voy a hacer énfasis en esto de HTML y CSS Por una razón Si quieres empezar a obtener un trabajo en poco tiempo Por ejemplo, supongamos 3 meses Si aprendes muy bien HTML y CSS Puedes empezar a obtener ese trabajo La razón de esto es que Si dominas muy bien las tecnologías Puedes empezar a crear un sitio web tú mismo Y ese sitio web, si luce bastante bien Y sobre todo está bien escrito el HTML Puedes llegar a venderlo Alguien puede interesarse por este tipo de servicios Este tipo de servicios de que le crees una página web Te digo de HTML y CSS Porque HTML no solamente sirve para escribir un documento Sino para detallar un documento HTML en la práctica Te permite, por ejemplo, crear un documento Algo así como Word Es decir, poder definir la cabeza O la cabecera O el título O el cuerpo El pie de página La fecha y demás Es decir, especificar que es un documento Con HTML lo haces Pero no luce nada bien Es por eso que necesitas CSS CSS te permite agregarle color Te permite agregarle algunos estilos de degradado Y demás Diseño Es decir, con HTML creas el documento Con CSS lo pintas Y uniendo estas dos tecnologías Puedes llegar a crear un sitio web sumamente sencillo Que luego puedes vender Aquí hay una enorme cantidad de conceptos Que también puedes llegar a mejorar Como por ejemplo Escribir correctamente el HTML Para que los navegadores lo puedan encontrar O escribir muchas más reglas de CSS Para que el sitio web Luzca mucho más atractivo visualmente Es decir, con animaciones y demás Pero esto es lo básico Y si llegas a dominarlo en poco tiempo Lo cual no es nada complicado Puedes empezar a obtener un trabajo O empezar a crear páginas web De hecho, muchas personas empiezan con esto Ok, una vez tienes creado tu página web Con HTML y CSS Quizás estás interesado en querer subir tu página Entonces si tienes el interés de subirlo Tienes que conocer dos conceptos Uno, el dominio Y otro, el hosting El dominio es la manera En la que nosotros compramos Un nombre reservado Para nuestro sitio web Es decir, no hay otra página en internet Que tenga ese mismo nombre Con ese dominio Cuando nosotros por ejemplo Tenemos una página creada Supongamos que estamos diseñando un blog Y queremos subir ese blog Tenemos que tener un nombre único Y es por eso que compramos el dominio Y por ejemplo Tu página podría tener MiBlog.com O MiBlog.net Ese .com O ese .net Se le conoce como el dominio Y tiene que ser único Es decir, no puede haber dos MiBlog.com Tan solo hay uno Y eso le pertenece a un solo propietario A ti en este caso que lo has comprado Y no solamente tenemos que tener el dominio Sino también un lugar en donde subir nuestro sitio web A esto se le conoce como el hosting El hosting no es más que un computador Que alquilamos a una empresa Para que nosotros podamos subir nuestra página Y unido al dominio Esta puede estar disponible Y suena algo costoso Pero en realidad es sumamente barato En realidad el hosting es uno de los servicios más baratos que existe Aquí de hecho estoy hablando de algo conocido como el hosting compartido El hosting compartido no es más que un computador Que aloja distintos sitios web De una enorme cantidad de desarrolladores Y las empresas brinden este servicio de alojamiento web Utilizando algunos dólares Por ejemplo, pagas 2 dólares al mes 5 dólares al mes O 10 dólares al mes Dependiendo de que tan grande sea tu sitio web Pero al final Estos tipos de servicios son los que podemos utilizar Para poder empezar a subir nuestra página Y hacerla disponible En resumen Quieres subir tu página Tienes que comprar un dominio Y un hosting De esta manera tu página puede estar disponible Últimamente también hay otros servicios Como el servicio de la nube O el servicio de archivos estáticos Pero es algo Digamos Un tópico intermedio Así que por ahora Tan solo quédate con la idea Que una vez creado tu sitio web Tienes que comprar un dominio Y tienes que comprar un hosting Ok Pero el hecho de subir una página No queda allí Es decir Una vez subida tu página No es que nunca más la vas a modificar De hecho es bastante típico Que modifiquemos el código muy a menudo Por ejemplo Si una persona te ha pedido Que cambies el código de su página O has creado una página sumamente sencilla Y quieres cambiar o actualizarla Bueno Tienes que utilizar tus típicas herramientas De desarrollador Estas herramientas son las que Todo desarrollador utiliza constantemente Por ejemplo Herramientas como Los editores de código Los navegadores Los editores gráficos Alguna herramienta de la nube O incluso la terminal Muchos desarrolladores web Utilizan estas herramientas Por ejemplo En cuanto a editores de código Yo utilizo personalmente Visual Studio Code Y Bing Son los editores que más utilizo actualmente Pero hay otras personas Que tienen otros editores favoritos Por ejemplo Sublime Text Brackets Atom Y demás Cada persona tiene sus gustos Entonces cada editor También te proporciona Distintas características Pero el más popular actualmente Es Visual Studio Code Y es bastante popular Simplemente porque tiene Una enorme cantidad de desarrollo Por detrás Hay personas que están Constantemente Agregando nuevos complementos Los equipos desarrolladores Están actualizando El código y demás Es por eso que es bastante popular Hoy en día Adicional a esto Adicional al editor de código También necesitas una herramienta Gráfica Por ejemplo Si estás modificando Una imagen dentro de tu sitio web Y quieres cambiar el tamaño Quieres reducir el peso De la imagen Quieres cambiar el color O quieres aplicarle un efecto Bueno puedes hacerlo Con un editor gráfico Por ejemplo Photoshop Photoshop es el más popular Y hay muchos otros más Pero Photoshop es el que Prácticamente el estándar Por defecto Cuando hablamos de editor gráfico Pero si no tienes dinero Y no quieres gastar en Photoshop Porque estás iniciando O por X razón También hay opciones gratuitas Por ejemplo Lo que yo utilizo es GIMM Que es una herramienta open source Y para las cosas Bastante básicas que utilizo Pues me funciona Ahora No solamente acaba En cambiar imágenes Supongamos que tienes Que cambiar el diseño O quieres elaborar Un sitio web nuevo Pero quieres primero diseñarlo Bueno Antes Podrías haberlo dibujado En algún sketchbook O en alguna hoja de papel Como que deberías Que sea tu sitio web Pero hoy en día puedes utilizar Herramientas de diseño Por ejemplo Adobe XD Sketch Figma Y un enorme etc Estas herramientas te permiten Diseñar o planificar Como será tu sitio web Y luego Basado en lo que ya has creado Basado en lo que ya has diseñado Simplemente puedes Enfocarte en escribir código De esta manera Es como dibujarlo primero Y luego empezar a Llevar ese dibujo a cabo Llevarlo a la realidad Ahora No solamente nos quedamos Con el diseño También quizás Quieres empezar a Guardar tus proyectos Es bastante común Que cuando tengas Bastante proyectos El almacenaje Luego se convierte En un asunto Porque tu computador Ya estará lleno de programas Malos archivos Y demás Todo eso Es bastante espacio Que tiene que consumir Entonces es aquí Donde yo te recomiendo Que también tengas Alguna cuenta en Dropbox O en Google Drive Por ejemplo Para que subas tus proyectos Y de esta manera Puedes tener un respaldo Es la forma más sencilla De empezar a guardar Tus proyectos Luego te voy a mencionar Otra forma Pero es lo más sencillo De poder utilizar Ok Con esto ya tienes Lo básico Luego hay otras herramientas Que también te vendría Bastante bien conocer Por ejemplo La terminal O la consola De tu sistema operativo Independientemente De que sistema Estás utilizando Si utilizas Linux Windows o Mac Porque el conocer Como funciona la consola Te va a permitir luego Empezar a utilizar Otras herramientas Que vas a utilizar A futuro Si quieres empezar A aprender algún Lenguaje de programación O algo por el estilo Entonces te vendría Bastante bien aprenderlo Hay otras herramientas Como Git Y los repositorios Que esto es un concepto Intermedio quizás Y no tienes que preocuparte Por él al inicio Pero también te vendría Bastante bien estudiarlo Cuando ya sepas De que se trata La creación de sitios web Y sobre todo Una herramienta de FTP Cuando tengas Tu hosting y tu dominio Y una vez tengas Tus nuevos cambios Escritos De tu nueva página Vas a querer Volverlos a subir Entonces una herramienta De FTP te permite Seleccionar los archivos Que quieres subir A tu servidor Y de esta manera Lo tienes disponible Y este es el desarrollo Web básico Con esto ya puedes Empezar a crear Sitios web Sumamente sencillos Pero algo adicional Es que no te había comentado Aquí tan solo me he enfocado En HTML y CSS Como ya te había mencionado Al inicio Te había mencionado HTML, CSS Y JavaScript JavaScript es otra herramienta Sumamente importante Cuando hablamos de sitios web Al inicio quizás No es necesario Que conozcas JavaScript a fondo Tan solo una idea Pero luego Cuando quieres crear Cosas un poco más avanzadas Necesitas conocimientos De JavaScript Y es por eso Que al inicio Te recomiendo Que empieces con HTML Y CSS Y luego empieces A estudiar JavaScript Por ejemplo Supongamos que quieres Empezar a crear Una funcionalidad Cuando el usuario Hace un clic Una animación Cuando el usuario Desplaza el ratón O digamos El cursor O quieres empezar A agregar Una especie de efecto De animación Cuando la página carga Todo eso Lo puedes hacer Con JavaScript Y para hacer esto Obviamente tienes que conocer Bastante bien el lenguaje Pero al inicio Mientras vas estudiando HTML y CSS Una vez ya tengas Las bases De estas dos tecnologías Te recomiendo Que empieces a estudiar Las bases del lenguaje JavaScript Por ejemplo Empezar a entender Los tipos de datos Las funciones El control de flujo Como las condicionales Los bucles y demás Y por ejemplo El entender Cómo unir estos conceptos Para crear Alguna aplicación Sumamente sencilla Una aplicación quizás De consola O algo por el estilo Pero entender Cómo funciona el lenguaje Luego una vez Tengas las bases Del lenguaje JavaScript Puedes empezar A conocer Los eventos del lenguaje Por ejemplo Cuando un usuario Hace un clic Cuando un usuario Desplaza el ratón Todo eso lo puedes manejar Con JavaScript Dentro del navegador Y aquí no estoy hablando De instalar un lenguaje Dentro de tu computador Ni nada por el estilo Tan solo Tenemos que abrir Una pestaña del navegador Y podemos empezar A escribir JavaScript Ya que el navegador Por defecto Lo tiene instalado Como te había mencionado El navegador puede leer HTML CSS Y JavaScript Con esto ya tenemos Las bases De poder empezar A ser desarrolladores Y luego puedes investigar Mucho más del lenguaje Por ejemplo Puedes aprender bibliotecas Librerías Frameworks Y otros tipos de herramientas Relacionadas con el lenguaje Pero de nuevo Al inicio Te recomiendo Que empieces con lo básico Empieces a entender el lenguaje Luego vas por las bibliotecas Como jQuery O los frameworks Que te voy a mencionar Dentro de unos minutos Pero al menos por ahora Empieza con lo básico Y tampoco te frustres Aprendiendo todo esto De manera rápida Apréndelo paso a paso Porque el tener buenas bases Te va a servir bastante En el futuro Y con esto Ya creo que puedes tener Un trabajo sumamente sencillo El trabajo de crear sitios web Puedes empezar incluso A ser un diseñador web Puedes empezar a diseñar interfaces Empezar a diseñar botones Empezar a diseñar Interfaces de aplicaciones web Con esto puedes empezar Un trabajo sumamente simple Un trabajo quizás independiente O freelancer Y aunque parece algo Sumamente sencillo Esto requiere bastantes horas De estudio Yo conozco a muchas personas Que se enfocan simplemente En estas áreas Y son bastante buenos En lo que hacen Y su trabajo Tiene bastante calidad Entonces aquí Aunque yo te lo he mencionado De una manera bastante sencilla Y rápida incluso Esto requiere bastantes horas De estudio Así que tómate tu tiempo Si te gusta Pues vas a ser bastante bueno En ello Si no te gusta tanto esto De HTML y CSS Y Javascript Tampoco es un problema Pero te recomiendo Al menos entenderlo Ahora Si te gusta bastante Esto de crear sitios web O diseñarlos Y demás Puedes empezar A desarrollar Tus propios sitios web Crearte un portafolio Crear múltiples sitios web Y empezar a venderlos Empezar a venderlo A conocidos O crearte Alguna marca O empezar a formalizarte Como digamos Trabajador independiente O freelancer Y de esta manera Puedes empezar a obtener Un trabajo Es una manera bastante común Otra forma también Es que Te gustó bastante Diseñar las interfaces Empezar a dibujarlas Y demás O empezar a utilizar Estas herramientas Como Adobe XD O Figma Por ejemplo Puedes empezar a diseñar Interfaces Para aplicaciones web Aún así No le entiendas Completamente Cómo funcionan Las aplicaciones web Puedes diseñar Las interfaces O incluso Puedes diseñar Las interfaces En html Css Y javascript Y luego vender Esas interfaces Porque también Hay páginas En internet Que también Hacen esto Otra forma Bastante típica Que he visto En la web Es que Algunas personas Diseñan Su sitio web Utilizando photoshop Y este diseño Esta imagen De cómo quieren Que sea su sitio web Lo envían a servicios De internet Y estos servicios De internet Toman ese diseño Y lo transforman A una página real De html Y css Si tú entiendes Bien Cómo escribir Una página O cómo diseñar Una página Basada en una imagen Puedes empezar A dar ese servicio También Porque por ejemplo Una persona Te puede dar Un diseño En photoshop Del sitio web Que quieres crear Y tú simplemente Empiezas a escribir El código Basado en la imagen Que tienes Y de esta manera Puedes empezar A tener otro tipo De servicio Y con esto Y con esto Y con esto Ya puedes empezar A tener un trabajo Serio Ya puedes empezar A desarrollar sitios Web De calidad Investigando mucho más Y mejorando tu trabajo Obviamente El trabajo en realidad De ser un desarrollador O diseñador web Depende más que todo De tu propio interés Si a ti te gusta mucho esto Vas a investigar más temas Vas a mejorar en tu trabajo Y al tener más calidad Tu trabajo También va a costar mucho más Depende de ti Ok Entonces ya tienes un inicio A partir de aquí Voy a mencionar cosas Que ya no son tan básicas Y es para personas Que ya tienen una idea Del desarrollo web Entonces voy a evitar Hacer digamos Aclaraciones de todo Lo que voy a mencionar Pero de nuevo Voy a tratar de mantenerlo Sumamente sencillo Primero Ya conoces Cómo crear un sitio web Ya conoces Cómo crear una página Es momento de avanzar Un peldaño más Y conocer cómo funciona El navegador Crear quizás Mini aplicaciones Dentro del navegador Y aunque esto suene complicado Hoy en día es muy sencillo Ya que existe algo Llamado las APIs De HTML5 ¿Qué es esto de las APIs? Las APIs no es más Que código de JavaScript Ya escrito Que puedes empezar Utilizar Para crear mini aplicaciones Por ejemplo Supongamos que quieres Crear un juego Dentro del navegador Puedes utilizar Algo llamado Canvas Que te permite Tener gráficos En 2D Dentro del navegador De esta manera Es como puedes empezar A crear un minijuego Quizás si te interesa mucho Luego puedes volverte Un desarrollador De videojuegos De aplicaciones De navegador Por ejemplo He visto a muchos Desarrolladores freelancers Que crean juegos Dentro del navegador Y de esta manera También es una opción Alternativa A tan solo crear sitios web Depende de ti De nuevo Depende si te gusta Mucho esto Puedes empezar Luego a investigar Mucho más Del desarrollo De videojuegos O puedes enfocarte Mucho más En el desarrollo De videojuegos Para el navegador Con frameworks Y otras herramientas Es una opción Pero que pasa Si quieres crear Un juego en 3D En tercera dimensión Es posible En el navegador Y también es posible Utilizando una aplicación Llamada WebGL 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 te permite Tener renderizado En 3D Dentro del navegador Quizás Quieres crear un juego O no tan solo un juego Quizás quieres tener Una herramienta de procesado En 3D Puedes llegar a hacerlo No es algo común Y tampoco te voy a mentir No es algo tan sencillo De hacer Pero si tienes Un background O una experiencia De por ejemplo Trabajar con herramientas De renderizado 3D O herramientas De procesado en 3D Puedes llegar a hacerlo Dentro del navegador Es otra opción más El navegador Si te lo permite O que pasa Si no te interesa Todo esto Digamos El desarrollo de videojuegos O las cosas gráficas Te interesa mucho más El audio Te interesa mucho más La música Bueno También puedes llegar A crear aplicaciones Relacionadas con el audio Por ejemplo Puedes crear tu reproductor De música Dentro del navegador Por ejemplo Spotify utiliza esto O que pasa Si quieres crear Tu propio lector De partituras Dentro del navegador También puedes crear Una aplicación para eso O supongamos Que te interesa La producción musical Quieres crear tu propio Digital Audio Workstation Pues también puedes hacerlo Dentro del navegador Simplemente Conociendo mucho más De cómo funciona El procesado de audio Dentro del navegador Tampoco te voy a mentir No es algo que sea Súper complejo Como lo tiene El sistema operativo Pero es una opción más Pero que pasa Si no te interesa mucho El audio Te interesa mucho más El video O el procesado de video También puedes tener Reproductores de video Dentro del navegador Por ejemplo Puedes empezar a tener Un mini editor de video Dentro del navegador Por ejemplo Youtube lo tiene O puedes empezar A entender Cómo funciona El streaming De datos de video De servicios como Netflix Twitch O Youtube mismo Por ejemplo Hay mucho que saber También acerca de este aspecto Pero es una opción más Ahora ¿Qué pasa si no te gusta El video? ¿Quieres tan solo Desarrollar aplicaciones De comunicación Y aplicaciones típicas? Por ejemplo ¿Quieres desarrollar Algo parecido a Skype O Whatsapp? Por ejemplo También tienes herramientas De comunicación Dentro del navegador Por ejemplo Hay protocolos Dentro del navegador Que están basados En otros protocolos anteriores Aquí tenemos protocolos Como WebSockets O WebRTC Por ejemplo Que te permiten Tener comunicación En tiempo real Puedes crear el próximo Skype O el próximo Whatsapp Dentro del navegador Y luego Características Que te pueden ayudar A complementar Alguna aplicación Por ejemplo En el navegador Nosotros podemos hacer Cosas que antes Tan solo podíamos hacer En el escritorio Como por ejemplo Arrastrar y soltar Algún elemento Como por ejemplo El empezar a tener notificaciones O cualquiera de estas funcionalidades Que antes tan solo El escritorio O las aplicaciones De escritorio Tenían disponible Ahora el navegador También los tiene Y hay un basto Etcétera De lo que puedes hacer Dentro del navegador Incluso puedes crear Tus propias etiquetas HTML Gracias a lo que Hoy se le conoce Como el estándar De los componentes web O los Web Components Estos Web Components Simplemente te permiten Crear tus propias etiquetas De HTML Y luego no importa En qué proyecto Estás trabajando Si puedes importar Esas etiquetas De HTML Para poder evitar Escribir el código Nuevamente Y esa es una idea Tan solamente De lo que te estoy comentando Hay mucho más Que podrías aprender Y con esto Tan solo te estoy dando Una idea De qué posibles rutas Podrías tomar Por ejemplo A ti te gusta mucho más Desarrollar los sitios web O diseñarlos Bueno puedes empezar A especializarte En un framework de CSS Entenderlo un poco mejor Para crear tus sitios web De una manera un poco más veloz O no te gusta mucho el diseño A ti te gusta mucho más Crear las aplicaciones web Hacer que funcionen Escribir código Bueno puedes empezar A estudiar un framework De JavaScript Ya conoces un poco De las APIs de HTML5 Puedes integrarlas En un framework De JavaScript O no te gusta tanto El desarrollo De los sitios web Ya entendiste Cómo funciona Pero te gustaría Escribir código Así al estilo De C++ O de Java O de PHP O de esos lenguajes Puedes empezar A estudiar Un lenguaje de programación Que te permita Crear una aplicación web Es decir Ya no tan solo Un sitio web Ya no tan solo Una página web Que muestre información Sino una página web Que procese datos Los tome Los guarde dentro De una base de datos O haga determinada funcionalidad Que utilice Los conceptos De HTML, CSS Y JavaScript También Es decir Unirlos Estos conceptos De la web A los conceptos De los lenguajes De programación Y demás Ok Supongamos Que tan solo Te interesa El diseño A ti te gusta Mucho más Diseñar Los sitios web Hacer que luzcan bien Crear interfaces Y demás Los frameworks De CSS De CSS Te pueden dar Un trabajo Más Porque Supongamos Que estás diseñando Interfaces Las interfaces Al final Tienen que ser Reutilizadas Por los desarrolladores Para crear una aplicación Y a los desarrolladores Ya tienen bastante Trabajo Creando Una aplicación Con código Y demás No les interesa Mucho Estar trabajando Con CSS Entonces Puedes utilizar Un framework Como Bootstrap Crear una interfaz O un panel De control O dejar la lista Y luego venderla A los desarrolladores Para que ellos Simplemente Empiecen a utilizarlo Créeme que muchos desarrolladores Es decir Escriben código Con JavaScript Y lenguajes de programación De backend Por ejemplo Utilizan frameworks Simplemente porque Quieren evitarse Esa tarea más De escribir Sus propios estilos Si eres un diseñador Que tan solo se basa En crear Sitios web Y tú te encargas De mantenerlo Pues tú sí tienes La opción De poder utilizar Código De HTML Y CSS Porque tú mismo Los mantienes O utilizar un framework Incluso te convendría Mucho más Utilizar código puro Porque no te trae Todo el código Que no vas a utilizar De un framework Entonces aquí tienes Esa opción De nuevo El resumen Si eres un diseñador Si te enfocas Tan solo en crear La interfaz Tienes la opción De utilizar un framework De CSS O no O si te interesa Ganar un nuevo campo Laboral Quieres empezar a crear Interfaces Para vendérselas A los desarrolladores También puedes aprender Bootstrap 4 O cualquier framework En realidad Materialize Bulma Semantic Y demás O si eres un desarrollador Web Que va a estar Creando aplicaciones Y no quieres Estar enfocándote Creando estilos Y demás Porque es algo Aburrido para ti Bueno Los frameworks De CSS Te evitan hacer eso Simplemente Llamas clases Y tu aplicación Va a lucir De manera Un poco decente Y va a funcionar Que es lo más importante Ok Pero supongamos Que a ti No te interesa Mucho el diseño No te interesa Mucho crear Código de CSS Ni diseñar HTML Ni nada de esto Si no te interesa Mucho más Crear aplicaciones Bueno Tienes la opción De aprender Frameworks De JavaScript La razón De aprender Un framework De JavaScript Es que te permite Crear aplicaciones Dentro del navegador Quizás Esto te suene Nuevamente Porque antes Te había mencionado Que puedes crear Una aplicación Dentro del navegador Utilizando HTML CSS JavaScript Y algunos conceptos De HTML5 O APIs Bueno Ese código Va a funcionar Pero es bastante Difícil escribir Una aplicación Grande Utilizando Simplemente Código de JavaScript Es por eso Que aquí entran Los frameworks Los frameworks No es más Que código De JavaScript Ya escrito Que puedes reutilizar Para crear Una aplicación Y evitar Escribirla Completamente Desde cero Es decir En lugar De escribir Una aplicación Desde cero Puedes utilizar Un framework Y aquí Están los frameworks Más populares Están Angular Riat BIS Y un enorme Etcétera Cada uno De estos frameworks Tiene sus Ventajas Y desventajas Pero de hecho Tienen muchas más Cosas en común Que las diferencias Por ejemplo Angular Tiene componentes VIA también Los tiene Riat también Los tiene Angular Te permite Poder crear Digamos Clases Te permite Manejar El código De JavaScript Utilizando algún Servidor en vivo VIA también Lo tiene Riat también Lo tiene Y si uno Crea algo El otro Lo empareja O el otro También lanza Una actualización Que tiene Esa característica Y demás Entonces Estos tres Se van Actualizando Se van Manteniendo A la par Algunas personas Tienen preferencia De uno O otro Dependiendo De cuál Han visto Primero O cuál Les gusta Más Pero en realidad Los tres Son los que Tienen Bastante empuje Y de hecho Estos tres Frameworks Dependiendo Del entorno En donde se Utilice Son bastante Populares Por ejemplo Riat Es bastante Utilizado En aplicaciones De empresas Que ya Tienen Código Escrito Y Quieren Tener Tan solo Un componente Que Les consume Bastante Recursos Y quieren Utilizar Riat Tan solo Para esa Parte Y Vueyes También Puede ser Utilizado Con ese Propósito Angular Por ejemplo Es mucho Más Utilizado En entornos Enterprise Por ejemplo En entornos Como Aplicaciones De bancos O Aplicaciones Donde Ya hay Código Escrito Con Lenguaje Como C-shar O Java Por ejemplo Y Quieren Integrar Una Nueva Aplicación Del Frontend Entonces Angular Es una Buena Opción Porque Utiliza Un lenguaje Que se Parece A esos Lenguajes Como Java Y Sharks Type Script Hay mucho Que hablar De estos Frameworks En realidad Tan solo Estoy dando Un resumen Pero Para que Entiendas De que Va Angular Riat Y Vias Te permite Crear Aplicaciones Como Facebook La Interfaz De Facebook Es decir Lo Entradas De Input De Tipo Texto Por Ejemplo Cuando Un Usuario Está Escribiendo En Un Chat Todo Eso Está Relacionado Con Las Interfaces No Es El Diseño Sino La Lógica De Las Interfaces Cuando Un Usuario Hace Un Click Da Un Enter Cuando Despliega Algún Menú Cuando Desliza El Digamos El Ratón Y Todo Eso Todo Eso Lo Sino La Necesidad De Escribir Javascript Puro Es decir Utilizando Alguna Base Empezando Con Código Ya Escrito Algo También Interesante Con Esto Es Que Algunas Empresas Grandes Si Se Pueden Evitar Utilizar Estos Frameworks Porque Tienen Desarrolladores Muy Buenos Que Conocen Cómo Funciona Todo Entonces Pueden Empezar A Crear Ellos Mismos Su Código De Javascript Pero No Es Lo Típico Por Ejemplo Netflix El Año Anterior Reemplazó Riat Del Lado Del Frontend Por Javascript Puro Aún Sigue Utilizando Riat Del Lado Del Backend Haciendo Pre Rendering Pero En El Frontend Ya No Utilizan Riat Simplemente Porque Querían Horrarse Algo De Espacio Y Sobre Todo Es El Tamaño Del Javascript Generado Querían Horrárselo Para Ganar Mayor Carga Y Demás Pero Es También Bastante Típico Por Ejemplo Que Muchas Empresas Hoy En Día Puedan Tener La Opción De Poder Crear Su Applicación Con Javascript Puro Y Recuerda Existen Muchos Más Frameworks No Son Los Únicos Está Por Ejemplo Polymer Ember O Marco Por Ejemplo Marco Es Creado Por Ebay Y Ellos Lo Utilizan En Su De Frontend Pero Estos Fringos No Tienen Tanta Comunidad Como Lo Tienen Estos Tres Entonces Es Mucho Más Típico Empezar Con Estos Tres Porque Tienes Muchos Ejemplos Tutoriales Documentación Y Videos Y Demás Puedes Empezar A Aprenderlos Muy Rápido Entonces Estos Son Los Recomendados Para Este Año 2019 Igual Que El Anterior Básicamente Pero Lo Interesante De De Esto Es Hablando De CSS De Framework CSS O Framework De Javascript Hay Muchas Otras Herramientas Por Ejemplo Si Quieres Entrar En Muchos Más Detalles Del Desarrollo Web Frontend De Nuevo Te Git Es Una Herramienta Llamada Sistema De Control De Versiones Es 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 Supongamos Que Hoy En Día Escribes Algo De Código De Tu Aplicación Pero Mañana O Pasado Quieres Volver A ver Que Código Has Escrito Porque Ya Lo Has Reemplazado O Quieres Volver A Una Versión Anterior De Tu Proyecto Con Git Lo Puedes Hacer Es Es Que Te Esto Es Bastante Útil Cuando Ya Entiendas Cómo Crear Una Aplicación Pero Es Bastante Importante Y Sumamente Útil Es Prácticamente Se Vuelve Una Herramienta Estándar Del Desarrollo De Aplicaciones No Solamente Del Desarrollo Web Sino Del Desarrollo Y La Programación En Si Luego Otra Realmente Que Te va Servir Bastante Es Algo Llamado Los Administradores De Paquetes Los Package Manager Que Es Esto De Los Package Manager Los Package Manager Te Permiten Definir Que Necesita Tu Proyecto Para Funcionar Por Ejemplo Cuando Estás Creando Una Aplicación Sumamente Sencilla Tienes Mucha Idea De Lo Que Necesitas Porque Es Una Aplicación Muy Básica Pero Supongamos Que Tu Aplicación Va Creciendo Vas Instalando Bibliotecas De Animaciones Vas Instalando Una Biblioteca Para Entonces Es Allí Donde Entran Los Administradores De Paquetes Que No Es Más Que Una Lista De Lo Que Tu Proyecto Necesita Y Lo Va Controlando Tú Puedes Decirle A Tu Administrador De Paquete Instala Todos Estos Módulos Y Él Los Instala Y No Solamente Hace Eso Sino Que Los Lista Es decir Luego Quieres Volver A Nombrarlo Simplemente Ejecutas Un Comando Y Él Lo Hace Por D Estos Administradores De Paquetes Del Frontend Bastante Populares Son Npm Y Y Y Y Y Y Para Entender Muy Bien Cómo Funciona Npm Yo Te Recomendaría Que Estudieras Node Te Voy A Comentar Dentro De De Que Se Trata Pero Al Menos Te Estoy Dando Una idea Luego También Hay Herramientas Un Más Avanzadas Como Por Ejemplo Wakepack Wakepack Es Un Módulo Bundler Es Un Empaquetador De Módulos Como Te Había Mencionado Cuando Tu Proyecto Va Creciendo Vas Agregando Más Y Más Bibliotecas Bueno Si Quieres Luego Empezar A Optimizar Todo Este Código Porque Es Mucho Código Y Quieres Empezar A Que Se Reduzca El Peso Empezar A Dividir En Múltiples Archivos Es 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 Antes Existían Otras Herramientas Como Los Task Runners O Los Ejecutadores De Tareas Estos Ejecutadores De Tareas Como GALP O GRAND Por Ejecutar Un Comando Y Estos Administradores De Tareas Lo Ejecutaban Por ti Wakepack Hace Algo Parecido De Yo Wakepack Yo diría Que es Mucho Más Utilizado Hoy En Día Simplemente Por La Popularidad De Los Frameworks De Javascript Los Frameworks De Javascript Utilizan Wakepack NPM Git La Consola Y Han Dejado De Lado Estos Administradores De Tarea Es Por Eso Que Muchos Desarrolladores Han Utilizado O Ha Optado Por Wakepack Y Adicional A Todo Esto Si Quieres Mejorar Aún Más En El Desarrollo Wet Frontend Bueno Te Recomendaría Estudiar Los Pre Procesadores De CSS Estos Pre Procesadores No Es Más Que Una Extensión Al CSS Por Ejemplo Si Quieres Tener Anidad O De Código En CSS No Puedes Porque No Es Un Standard Es Por Eso Que Utilizas Un Pre Procesador Para Que Puedes Hacer Eso Y Luego Este Pre Procesador Todas Estas Herramientas Ya Puedes Empezar A Crear Tus Propias A Aplicaciones Del Navegador No Aplicaciones Completas Pero Enfocándote En Tu Aplicación Del Navegador Quizás Diseñándola Quizás Haciendo Que Funcione Como Un Framework Entendiendo Cómo Funciona Javascript Del Navegador Y Demás Ya Entiendes Lo Básico Que Necesita Un Desarvador Wet Frontend Y Ya Entiendes O Puedes Empezar Tu Propio Negocio Aunque Sea De Manera Bastante Básica Pero Puedes Empezar A Hacerlo Con Esto Ya Tienes Un Inicio O Al Menos Ya Eres Un Desarvador Wet Un Poco Más Experimentado Pero También Necesitamos Conocer La Otra Parte En 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 Cantidad De Conceptos Lenguajes De Programación Base De Datos Que Se Unen A Lo Que Ya Hemos Aprendido Hasta Este Momento Pero Vamos A ver De Que Se Trata Primero Hasta Este Momento Hemos Creado Tan Solo La Interfaz De La Aplicación Tan Solo Como Luce Y Como El Usuario Nos Está Ingresando Datos Pero El Navegador Es Tan Solo La En Donde Donde Bueno Aquí Es Donde Nosotros Entramos En El Concepto Del Backend Y Se Lama Backend Porque Es La Parte Trasera De La Aplicación Es La Parte Que No Es Visible Pero Que Es Necesaria Para Que Funcione Y Es Aquí Donde Necesitamos Crear Nuestro Propio Servidor Y Aquí No Estamos Hablando De Un Servidor Físico Si Estamos Hablando De Que Es Javascript Del Lado Del Servidor PHP Python Ruben Red C-shar Java Go Y Un Enorme Etc Pero Estos Son Los Más Populares Estos Son Los Que Vas A Menudo En Las Documentaciones Videos Tutoriales Y Demás Por Ejemplo En Cuanto A Node Node Es La Marea En la Que Nosotros Podemos Utilizar El Mismo Javascript Que Hemos Utilizando En Framework Por Pero Para Crear Un Servidor Y Esto Es Bastante Útil Porque Si Ya Conoces Muy Bien El Frontend Empezar A Crear Un Servidor Con Node Puede Ser Mucho Más Sencillo Para Ti Que Utilizar PHP O Java Por Ejemplo PHP Siempre Va Mucho Más Y Sus Frameworks De Digamos Desarrollo Web Como Flass O Django También Están Siendo Bastante Utilizadas Estos Días Ruby On Rails Es Una De Las Lenguajes De Programación Que No Tiene Tanta Probabilidad Como Tuvo En El 2009 O Por Allí Pero Aún Así Hay Muchas Aplicaciones Que Aún Siguen Siendo Escritas En Ruby On Rails También Tienen Bastantes Proyectos Que Funcionan Al Día De Hoy Y Hoy En Día Podemos Seguir Utilizando Sus Herramientas Como Sass Por Ejemplo Cishar También Tiene Por Ejemplo Su Entorno De Desarrollo Web Que Sería El Entorno De Punto Net Junto A Todas Sus Herramientas Que Proporciona Microsoft Pero Cishar Hoy En Día Es Mucho Más Utilizado Por Entorno Enterprise Es Muy Bastante Común Tanto Encontrar Cishar Como Java En Entornos Enterprise De Bancos O Aplicaciones Empresariales Y Demás Y En Cuento Go Go Es Uno De Los Lenguajes Que Está Ganando Bastante Popularidad En El Entorno Del Backend No En Entorno Del Web Completo Sino En Entorno Del Backend Es decir Cuando Hablamos Quizás De Crear Un Servidor Que Reciba Datos Que A Frameworks Por Ejemplo En Node Es Bastante Típico Utilizar Frameworks Como Express Como Cess Como Adonis Como Happy Y Muchos Otros Más En Python Como Jan O Flash En PHP Como Laravel O Symfony En Go Hay También Frameworks Aunque También Es Mucho Más Típico Utilizar Simplemente Go Depende Del Lenguaje O El Diseño Del Lenguaje Java Por Ejemplo Tiene Frameworks Como Spring O Cessar Tiene ASP .NET Por Ejemplo Es 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 Cada Lenguaje Que Escojamos Luego Lo Vamos A Tener Que Complementar Con Algún Framework Y Con Lenguajes De Programación Y Con Los Frameworks Lo Unido Que Estamos Haciendo Es Recibir Los Datos Que Vienen Desde Front End Es 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 Nosotros Creamos Una Aplicación Con Angular Reado View Bueno Esos Datos Los Enviamos Al Backend El Backend Los Recibe Los Procesa Con Un Lenguaje De Programación Cualquiera De Estos Lenguajes Y Luego Quizás Los Quieren Almacenar O Los Quiere Mantener Guardados Bueno Para Eso Utilizamos La Base De Datos En Cuanto A Las Bases De Datos Que Son Programas Que Nos Permiten Almacenar Los Datos Simplemente Por ejemplo Entre Las Más Populares Del SQL Tenemos MySQL Slash Maria DB Que Es Prácticamente Lo Mismo Luego También Tendríamos Postgre SQL O SQL Server Esas Son Las Tres Bases Datos Más Populares Que Podrías Escuchar Cuando Hablamos De La Web Si Por Ejemplo Te Interesa El Entorno No SQL Que Es Una Opción Al Entorno SQL Podrías Escuchar MongoDB MongoDB Es Prácticamente Como El MySQL Del Entorno No Relacional Y ¿Por qué Hay tantas bases De datos? Si al Final Todas Hacen Lo Mismo Almacenar Los Datos Bueno Porque Cada Empresa Tiene Distinto Enfoque Para Poder Hacer Funcionar Una Aplicación Por Ejemplo MySQL Toma El Enfoque De Poder Tener Un Esquema Definido Y Almacenar Los Datos En Tablas Algo Así Parecido A Las Tipo De Base Datos Por Ejemplo Si Estás Trabajando En Aplicación Que No Es Tan Grande Y Quieres Tener Una Base Datos Ligera Puedes Utilizar Sqlite O Redis Por Ejemplo Sqlite Te Permite Tener Una Base Datos SQL Pero Minimalista Que Todos Los Datos Se Van Guardando En Un Mismo Archivo Y De Esta Manera Puedes Empezar A Trabajar De Ejemplo Sqlite Funciona Bastante En Las Aplicaciones Móviles Luego También Hay Otro Tipo De Servicio De La Base Datos Que Ha Aparecido Gracias A Los Servicios De La Nube Eso Se Reconoce Como Las Bases Datos Como Servicio Por Ejemplo Esta Firebase Database O Dynamo Por Ejemplo O Parte De Amazon Web Services Pero Créame Que Hay Muchos Otros Estas Empresas Y Para Que Sirven Estas Bases Datos Bueno Sirven Para Que Tu Simplemente Empiezas A Entrar En Un Sitio Web Te Registras Empiezas A Crear Una Base Datos Esta Base Datos Se Crea En Servidores De Estas Empresas Y Estas Empresas Te Brindan Simplemente Una Dirección Internet Que Mismo O Hacerlo Como Un Servicio Que Una Empresa Lo Haga Por Ti Y A Partir De Aquí Uniendo Todos Estos Conceptos Ya Estás Creando Aplicaciones Web Que Tipo De Aplicaciones Puedes Crear Uniendo Todos Estos Conceptos Del Lenguaje De Programación Framework Del Frontend Base De Datos Y Demás Lo Que Puedes Empezar A Crear Son Algo Llamado Las MPA Applications Las Aplicaciones De Múltiples Páginas Son Las Aplicaciones Que Vemos A Diario En La Web Es decir Por Ejemplo Nosotros Si Vamos A Nuestro Sitio Web De Noticias Favoritos O Nuestro Blog Favorito Y Damos Un Click En Una Navegación Esta Carga Y Nos Trae Una Nueva Pestaña O Una Nueva Vista O Un Nuevo Documento Que Ver Una Nueva Página Que Ver Bueno Esto Se le Conoce Como Las MPA Applications O Las Aplicaciones De Múltiples Páginas Cada Vez Que Nos Interactuamos Con La Página Esta Nos Muestra Una Nueva Luego También Está El Enfoque De Las Aplicaciones De Una Sola Página Las Aplicaciones De Una Sola Página Son Creadas Con Estos Frameworks Que Del Servidor Y Los Pinta Ya Que La Primera Vez Trajo La Interfaz Todo Esto Lo Vas Entender Mucho Mejor Cuando Estés Trabajando Con Angular Read O Vue S Que Son Los Frameworks De SBA O Frameworks De Single Page Applications Luego También Tenemos Los Servicios Web Es Es decir Aparte De Tan Solo Que De Aplicaciones También Puedes Crear Servicios Web ¿Qué es Desde tu Aplicación Web Estás Registrando Usuarios Has Vendido Productos Y Demás Pero Ahora Quieres Crear Una Aplicación Móvil No Tienes Que Hacerlo Todo Desde Cero Ya Tienes Datos Desde Tu Servidor De Tu Backend Entonces Simplemente Creas Tu Aplicación Móvil Y Empiezas A Consumir Los Datos Que Ya Tienes Almacenado Y Para Hacer Esto Necesitas Un Servicio Web O Una REST API Que Es Esto De La REST API Es Simplemente Por Ejemplo Unas Rutas Que Defines En Tu Servidor Para Que Tu Aplicación Pueda Consumir Esas Rutas O Esas URLs Y Obtener Datos A Partir De Esas URLs Es Es decir Definir Simplemente Rutas Para Que Tus Aplicaciones Puedan Consumirlas Y Basado En Esto También El Último Año O En Los Últimos Años Facebook Ha Dado Open Source Una De Sus Tecnologías Que Es GraphQL Y Esta Es Una De 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 Aplicaciones Lo Consuman Simplemente Definimos Una Con GraphQL Y Esta Ruta Nos Va A Dar Distintos Datos Dependiendo De 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 conoces cómo crear aplicaciones, puedes crear tu propio CMS. Por ejemplo, los CMS son tan solo sistemas que te permiten hacer las típicas operaciones de crear un dato, eliminarlo, actualizarlo, tener alguna interfaz que haga todo eso de manera sencilla. Y es por eso que puedes crear tu propia aplicación y venderla también, o en todo caso empezar a tener un proyecto open source y empezar a monetizarlo de otra manera. Y con todo esto ya puedes empezar a crear cualquier tipo de código que desees. Empezar a incluso tener el servicio de darle a algunas empresas de actualizar su código. Por ejemplo, es bastante típico que algunas empresas tengan código escrito utilizando algún CMS o algún sistema que han comprado. Entonces, si alguna vez ellos quieren actualizar ese código, también necesitan el servicio de alguien que sepa cómo modificarlo. Y finalmente, como ya conoces todo esto, puedes empezar a escribir tu propio proyecto tu propio código personalizado, mantener tu código personalizado o incluso, si alguna empresa conoce tu servicio, puede incluso llamarte porque muchas empresas compran proyectos o compran sistemas ya hechos, adquieren CMS y todo esto y quieren modificarlo. Bueno, si quieren modificarlo pueden llamarte para poder modificar ese código para que extienda la funcionalidad del código obviamente si tienen el código Funde pero si es en el caso o si ya conoces cómo hacerlo, también puedes empezar a dar este servicio. Pero con esto tan solo estamos escribiendo nuestro propio código también hay opciones de poder tener código escrito y generar proyectos bastante grandes con una sola línea de un comando. Es decir, si por ejemplo hoy en día quieres tener un blog, no es necesario que crees tu blog completamente desde cero. Es una opción pero también tienes la opción de tener un CMS Los CMS, de nuevo, es tan solo un programa que tiene todo ya escrito, ya todo está preparado incluso tiene un diseño, es una aplicación ya creada simplemente que se puede adaptar a tu proyecto De esta manera puedes tener un blog de esta manera puedes tener una tienda virtual sin la necesidad de estar creándolo todo tú mismo Por ejemplo, si quieres crear un blog puedes tener un CMS como WordPress o Drupal, por ejemplo y hay de cualquier tipo por ejemplo, WordPress está creado con PHP pero hay muchos CMS escritos con JavaScript con Go también con RubinRes o CMS de Python y demás. O por ejemplo, quieres tener tu tienda virtual, hay CMS también de nuevo de PHP, de JavaScript, de Go por ejemplo, está Magento que es de PHP o Keystone que es de JavaScript Hay muchos frameworks para escoger Y luego, un tópico también mucho más avanzado son los frameworks del lado del servidor Como ya conoces Angular, React y Vue vas a encontrar asuntos como por ejemplo que estos frameworks tienen algunos problemas en cuanto a SEO o a ser indexables Bueno, es aquí donde entra el concepto de Service Site Rendering que te permite enviar porciones de HTML que el navegador puede entender pero que a su vez puedes ir cargándolos a medida que el usuario va navegando tu aplicación o puedes empezar a utilizar las últimas características de por ejemplo, los Web Components o puedes utilizar las últimas características del enrutamiento del lado del frontend unidos a los conceptos del servidor Hay mucho que saber aquí en realidad es un tópico intermedio podríamos decirle pero también es necesario poder saber al menos de qué va Y entre los frameworks de Service Site Rendering tenemos Angular Universal que es la versión de Service Site Rendering de Angular Next.js que es la versión de Service Site Rendering de React y Next.js que es la versión de Service Site Rendering para Vue Entonces, hasta este momento ya tienes una idea de cómo funciona el entorno de poder crear una aplicación tienes lenguajes, base de datos y demás y cómo crear aplicaciones de distintos tipos pero no acaba tan solo en crear código tienes que conocer herramientas relacionadas por ejemplo una de estas herramientas es Git Git es una herramienta que te permite poder empezar a controlar las distintas versiones de tu código supongamos que hoy en día escribes un código pero de aquí a un mes lo modificas y luego te arrepientes y quieres volver al código anterior bueno con Git puedes hacer eso tan solo con un comando escribiendo un comando puedes volver a la versión anterior o puedes navegar entre un historial de modificaciones que hayas hecho de esta manera nosotros tenemos mucho más control del proyecto a lo largo del tiempo no importa cuántas veces lo modificamos allí está el historial para volver en cualquier momento y es bastante útil Git Git es una herramienta de nuevo por defecto cuando hablamos de programación relacionado con Git también está el repositorio de los proyectos creados con Git por ejemplo cuando inicies con Git tu proyecto se le va a conocer como un repositorio internamente este repositorio no es más que código o no es más que todos tus archivos de tus lenguajes de programación de tus interfaces todo tu proyecto en sí todo tu proyecto será manejado por Git y luego puedes guardar ese proyecto en hostings gratuitos que te permiten poder manejarlo por ejemplo hostings como GitHub GitHub es un hosting de repositorios de Git por ejemplo allí puedes subir tu código y luego descargar ese código desde cualquier computador para seguir trabajando de hecho tanto Git como GitHub son una de las herramientas favoritas de los desarrolladores para trabajar de manera comunitaria en GitHub vas a poder encontrar por ejemplo proyectos por parte de Google de Facebook una enorme cantidad de compañías tienen sus repositorios allí y no solamente tenemos GitHub también tenemos GitLab y Bitbucket que son servicios bastante similares a GitHub pero con otro enfoque creado por otras empresas simplemente entonces al final te permiten subir tu código los tres servicios y cada uno te ofrece características distintas dependiendo de la empresa que lo haya creado por ejemplo GitHub no te permite tener repositorios privados pero GitLab y Bitbucket sí entonces allí tienes alguna ventaja luego también hay otros tipos de herramientas como por ejemplo herramientas de planificación como Trello por ejemplo aquí puedes empezar a definir tus tareas ir modificándolas es algo así como esas notas que antes escribíamos en una pizarra y íbamos moviendo nosotros mismos bueno hoy día lo tienes en versión software también hay herramientas de comunicación como Slack por ejemplo Slack te permite tener una especie de chat para tu equipo de trabajo y empezar a comunicarte por allí y referido mucho más al código estamos hablando también de la documentación cuando escribes código no tan solamente tú lo vas a leer sino otras personas y es por eso escribirlo lo mejor posible y sobre todo documentarlo especificar qué es lo que hace el código qué es lo que retorna y sobre todo ayudarle a otras personas a mantenerlo y luego vas a conocer muchos más conceptos como por ejemplo la metodología y relacionado con esto de la metodología de desarrollo aquí vas a encontrar algo conocido como los DevOps este concepto habla acerca de una manera en la que los desarrolladores pueden continuar mejorando una aplicación a lo largo del tiempo y de una manera muy sencilla por ejemplo cuando nosotros subimos una aplicación no acaba allí el proceso nosotros luego tenemos que descargarlo nuevamente modificar el código volver a aplicar testings o volver a probar que el código funcione luego volverlo a subir y este proceso se vuelve a repetir una y otra vez para hacer este monitoreo para poder manejar todo este tipo de aplicaciones se utiliza algo llamado las operaciones de desarrollo que es un conjunto de tecnologías que están bajo un mismo paradigma de administración de un proyecto por así decirlo es decir que el DevOps es un conjunto de tecnologías que te permiten poder manejar o mejorar un proyecto a lo largo del tiempo aquí vamos a encontrar por ejemplo el concepto de testing que te permite comprobar que tu código se comporta como deseas esto es simplemente escribir más código para comprobar que se comporta nuestro proyecto como queremos luego también vamos a encontrar conceptos como el del deployed o el concepto de despliegue en los que vamos a tener que conocer cómo manejar un servidor Linux o cómo manejar un software de servidor como por ejemplo Apache Engines o IIS o también conocer conceptos de virtualización como background por ejemplo o también el manejo de despliegue en la nube como por ejemplo de Amazon Web Services Azure muchos servicios en la web hay para escoger y es por eso que es tan complicado pero con DevOps nosotros tenemos nuestras herramientas elegidas y tenemos nuestra manera de poder ejecutarlas de esta manera nosotros tenemos un flujo de trabajo bastante predictivo sabemos cómo está funcionando el proyecto y cómo continuar mejorándolo y hasta este momento ya tienes una idea de cómo funciona el desarrollo web full stack ya puedes empezar a crear tus propias aplicaciones ya conoces cómo desarrollar distintos tipos de aplicaciones servicios web aplicaciones de single page applications aplicaciones multipágina o empezar a mantener aplicaciones de otras personas es decir empezar a trabajar en alguna empresa o empezar a trabajar aún así freelance pero manteniendo código de otros desarrolladores administrar base de datos o por qué no empezar tu propio proyecto personal tu propio proyecto tu propio startup y demás ya conoces muchos conceptos entonces ya puedes empezar un proyecto tú mismo a esto se le conoce como el desarrollador web full stack la razón es que estás uniendo tanto conceptos del backend como conceptos del frontend entonces al unir ambos conceptos se le conoce como el concepto de full stack y llegar a esto no es nada fácil y de hecho se está complicando bastante estos últimos años con la llegada de nuevas tecnologías como blockchain o inteligencia artificial y con esto puede haber acabado pero también hay otros tipos de desarrollos que están relacionados al de la web por ejemplo el desarrollo de aplicaciones móviles es bastante bien sabido que nosotros podemos utilizar java cshar u objected c por ejemplo para crear una aplicación móvil pero en los últimos años tenemos la posibilidad de crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web por ejemplo la aplicación móvil de facebook está creada utilizando tecnología web ellos utilizan riad te había comentado que riad era un framework de desarrollo web para aplicaciones de navegador pero también puede ser utilizado para crear aplicaciones móviles con una variación luego no es el único también puedes crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web con frameworks como ionic por ejemplo si te gusta bastante angular ionic te va a gustar bastante porque utiliza angular para crear aplicaciones móviles y son aplicaciones que se ejecutan en múltiples plataformas de hecho esa es una de las ventajas porque muchas veces quieres tener una aplicación que se base tan solo en una sola base de código y que se ejecute en múltiples plataformas esto no es tan fácil ya que nosotros tenemos plataformas como android o ios pero si tienes una aplicación creada con tecnología web esa se puede convertir a múltiples plataformas y es la idea y entre la manera en la que podemos desarrollar aplicaciones móviles utilizando tecnología web podemos encontrar apache cordoba por ejemplo apache cordoba te permite empaquetar una aplicación de html ss y javascript a una aplicación móvil es decir creas una aplicación web y esa aplicación web se puede convertir en una aplicación móvil obviamente si lo has pensado por una aplicación móvil luego también hay otras opciones como phone gap por ejemplo que es básicamente lo mismo que apache cordoba solamente que es dado por un servicio de adobe luego ionic que utiliza apache cordoba pero ionic es mucho más que tan solo empaquetar la aplicación te da estilos te da navegaciones te da tarjetas te da una interfaz diseñada para que creas aplicaciones móviles he visto bastantes tiendas virtuales que están creadas con ionic y son bastante buenas funcionan bastante bien pero el asunto con estos desarrollos es que una aplicación móvil que funciona como una aplicación web no es en realidad una aplicación móvil nativa no tiene el mismo rendimiento y es aquí donde entran las opciones de react native por ejemplo react native si te permite crear una aplicación móvil nativa o al menos en un 90 algo por ciento la más prometedora de este año es flutter que es creado por google la diferencia es que flutter utiliza dark no utiliza javascript o no utiliza ningún concepto web es básicamente un sdk que te permite crear una aplicación web entera bajo un nuevo paradigma y también hay otras opciones que siempre han estado allí como por ejemplo titanium sdk que es un entorno que te permite utilizar javascript para crear una aplicación que se ejecute en múltiples plataformas y también hay un tipo de aplicación que siempre ha estado allí como por ejemplo las aplicaciones de escritorio también podemos crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnología web por ejemplo utilizando electron electron.js es un framework que nos permite empaquetar nuestra aplicación de html, ss y javascript a una aplicación de escritorio es algo así como phone.gov pero para crear una aplicación de escritorio y no es la única manera hay otras opciones también de utilizar por ejemplo el navegador chromium y ejecutar una aplicación web allí y empaquetarla utilizando un lenguaje de programación para que se ejecute como una aplicación de escritorio normal aplicaciones como por ejemplo juegos como el cliente de league of legend por ejemplo utiliza este enfoque o aplicaciones como discord o slack por ejemplo están creadas con electron incluso el editor visual studio code también está creado con electron también hay otras propuestas que se están dejando de lado lo más populares son estos dos electron y utilizar una aplicación de chromium que se empaquete pero también está por ejemplo las opciones de adobe air o nw.js así que depende de ti cuál escoger personalmente yo te recomiendo que cojas electron porque está siendo bastante popular y sobre todo hay una enorme cantidad de aplicaciones que están funcionando justo ahora y que ya tienen bastante tiempo de mejora entonces vas a encontrar mucha información de este framework y los tren de topis de este año este año se va a estar hablando mucho de graphql graphql es un lenguaje de consultas que va en reemplazo de reds api para las aplicaciones cliente es decir cuando nosotros creamos aplicaciones móviles o aplicaciones web nosotros estamos utilizando reds api para traernos los datos esto es bastante útil pero y es necesario pero es bastante difícil de mantener en una aplicación grande con múltiples rutas con una enorme cantidad de rutas y aunque utilicemos los principios de reds para poder diseñar ese tipo de aplicaciones es bastante difícil de mantener aún así y es por eso que graphql da una propuesta en donde nosotros simplemente creamos una sola url y tenemos un lenguaje de consulta desde el cliente y desde el servidor que se comunican entonces nosotros podemos decirle al servidor quiero este dato simplemente o quiero este conjunto de datos y de esta manera nosotros evitamos estar creando urls como lo hacemos con las reds api luego también type script se está popularizando bastante hay muchas empresas que lo están adoptando como manera de poder escribir tanto código del frontend y código del servidor y poder tener código optimizado código que podemos mantener en un proyecto muy grande y sobre todo que tiene similitud con lenguajes como Java o C-Shar por ejemplo en entornos de nuevo empresariales que utilizan Angular por ejemplo se utiliza bastante type script el concepto de machine learning y inteligencia artificial también está muy popular este año vamos a tener frameworks y vamos a tener mejoras por ejemplo el año pasado casi a mediados del año tuvimos el lanzamiento de tensorflow para JavaScript entonces ahora tenemos la capacidad de tener un framework de machine learning para JavaScript y podemos empezar a crear nuestras aplicaciones de inteligencia artificial basados en este framework blockchain que también siempre ha estado allí pero en estos últimos años está ganando mucha más popularidad nosotros ahora ya conocemos muchas más criptomonedas y han aparecido muchos más proyectos que están utilizando por debajo blockchain así que este año también vamos a estar viendo una enorme cantidad de aplicaciones distribuidas y dos conceptos que van a estar mejorando este año no creo que llegamos a ver aplicaciones sumamente importantes utilizándolos pero van a estar mejorándose quizás lo veamos el próximo año este concepto es el de WebAssembly y el de Progressive Web App el concepto de WebAssembly es necesario o se está creando simplemente porque nosotros en el navegador en algunos casos necesitamos recursos intensivos o necesitamos manejar recursos intensivos por parte de nuestras aplicaciones y es por eso que se utiliza WebAssembly o al menos se está trabajando en ello para poder ejecutar código de C Sharp de C++ de C de Go de RAS dentro del navegador para poder empezar a utilizarlos y manejar los recursos del sistema operativo de una manera más eficiente de hecho aquí por ejemplo podríamos ver a WebGL que WebGL nos permite manejar código de 3D y él tiene acceso a la tarjeta gráfica directamente y en cuanto a Progressive Web App nosotros estamos hablando de poder extender la funcionalidad de las aplicaciones típicas con funcionalidad nativa como por ejemplo que tu aplicación web pueda tener acceso a la cámara que tu aplicación web pueda tener acceso a las notificaciones y que funcione como una especie de aplicación móvil es por eso que se llama Progressive Web App porque de poco a poco se va integrando estas funcionalidades y los frameworks de JavaScript como Angular y Adobe View ya lo están integrando entonces es bastante interesante ver que eventualmente vamos a ver de aquí algunos años a aplicaciones web móviles que son aplicaciones web progresivas es decir aplicaciones web que se comportan como aplicaciones móviles y con esto creo que hemos llegado al punto final hay muchos temas que te he comentado no he podido entrar en profundidad en ninguno de ellos porque de nuevo me tomaría mucho tiempo y sería bastante aburrido entonces trato de darte la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible te recomiendo estudiar mucho el tema que te interesa no tienes que aprenderlos todos es bastante brumador tan solo aprende lo que necesites elabórate un método de estudio por ejemplo quieres llegar a crear una tienda virtual ok que necesito para crear esta tienda virtual necesito un lenguaje de programación una base de datos necesito crear esto aprender este tema y demás entonces anda aprendiendo tema a tema y de esta manera no te abrumas con todo lo que puedes encontrarte en la web adicional a esto puedes participar en una comunidad la comunidad que yo te recomiendo participes más es la de Stack Overflow allí vas a encontrar preguntas vas a encontrar respuestas y vas a encontrar una enorme cantidad de información y en algunas ocasiones muchos de ustedes me han preguntado si es necesario tener un certificado o no necesario no lo es pero si es útil es decir que tú puedes ser un desarrollador web sin tener un certificado dado por ninguna empresa simplemente teniendo tus proyectos o teniendo clientes no es necesario pero es útil de nuevo es útil porque quizás luego quieras tener acceso a algún trabajo o alguna empresa o quizás te aburriste de ser freelance y quieres trabajar por una empresa pues también puedes ayudarte de tu certificado o puedes hacer esto puedes empezar estudiando por ti mismo e ir estudiando y ganando un certificado dado por empresas como Google o Adobe por ejemplo esas empresas que son pioneras de internet dan también certificados y son certificados bastante buenos hay otro tipo de certificados dados por plataformas de educación no te voy a mentir no creo que esos certificados valgan mucho más que el hecho de enseñarte algo es decir si vas a una empresa y presentas ese certificado no creo que valga mucho pero si vale mucho más lo que has aprendido en esa plataforma más que el cartón entonces personalmente yo te recomiendo que si vas a estudiar en una plataforma de educación estudies porque estás aprendiendo el tema porque vas a aprender el tema porque te interesa el tema en lugar del cartón porque en realidad no sirve de mucho el cartón de esas plataformas de educación me refiero ahora si hablamos de universidad obviamente el cartón de universidad sirve un montón porque cualquier universidad que te dé un certificado de ingeniero o algo por el estilo te va a ayudar bastante entonces este tipo de certificados no es necesario para aprender pero si es necesario cuando hablamos de por ejemplo querer trabajar para una empresa o querer trabajar para alguien más si eres un freelancer no es necesario tener esos certificados muy bien y con esto hemos llegado al final yo sé que te he mencionado una enorme cantidad de temas y cada uno puede sonar bastante raro o puede sonar complicado pero de nuevo no tienes que aprenderlos todos tan solo aprende el que más te interese o el que más te llame la atención cada persona tiene distinto interés a algunos les interesa mucho más crear aplicaciones de tipo por ejemplo de tipo gráfico o juegos o aplicaciones de audio o cualquier tipo de aplicación investiga mucho más a fondo en ese tema eso te va a dar una especialización en tu tema y sobre todo trata de aplicar lo que has aprendido una vez ya sepas el tema básico y ya sepas de que se trata tratar de mostrarlo en una aplicación real o trata de llevarlo a cabo no tan solo te quedes con las ideas las ideas en sí mismas no sirven de mucho tenemos que llevarlas a cabo y finalmente no tienes que dominar todos estos temas para llegar a crear algo real es decir puedes aprender algo básico como te había mencionado html y css crear un sitio web sumamente sencillo y luego mejorar a partir de allí conocer más temas y más temas e integrándolo a tu entorno de trabajo de esta manera no te vas a aburrir y no va a ser algo frustrante de hecho vas a disfrutar bastante de tu trabajo te voy a dejar la comunidad de discord te voy a dejar videos que te pueden interesar al final de este entonces aquí tienes más información si tienes interés de aprender pues justo el año anterior creé un curso de html y css así que te lo voy a dejar en la descripción por si te interesa iniciar en todo esto ya has escuchado mucho desarrollo web ahora es momento de escribir código entonces te voy a dejar el curso muy bien nos vemos en próximos videos muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado fastcode en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver y que te pueden interesar